La verdad es que nosotros como comunidad nacimos en la Expo Game del año pasado. Entonces para nosotros fue una revelación genial porque éramos muchas personas que estábamos unidos por el Diosdance pero no conocíamos a nadie y para poder seguir bailando y compartiendo después. Entonces fue en esa Expo Game donde nacimos y de ahí en adelante no paramos, nos seguimos juntando, buscando casas para juntarnos a bailar. También hemos estado presentes en varios eventos de anime de la región en general, en la mayoría hemos estado compartiendo y todo. Cada vez ha crecido más y más y eso es lo que nos gusta de que esto sea una comunidad en el fondo, de que está abierta a todo el mundo. Nosotros actualmente estamos confirmados para la Expo Game este año, así que vamos a celebrar nuestra aniversaria ya y no tenemos idea de lo que va a pasar, pero nosotros como comunidad esperamos que ojalá tener una tele enorme, una amplificación enorme y sobre todo que la gente vaya porque al final la Expo Game y la comunidad la hacen todos los asistentes que van allá a bailar y así que esto sea lleno así como se ve ahora, que está súper lleno. Yo sé perfectamente que aquí en el sur se forjan buenos jugadores porque bueno dentro de la lluvia y todo este tema del clima frío del sur realmente mucho más entretenido que se va a hacer la casa jugando y de esta forma también se van creando campeones. Va a ser interesante ver cómo está realmente desarrollada este año, seguramente con todas las sorpresas que tiene Expo Game este año en cuanto a materia de esports, vamos a ver la posibilidad de que grandes equipos puedan surgir a partir de este evento. ¡Suscríbete al canal!